El guión establecido era el de mantener la Virgen en movimiento durante toda la saeta, pues no se querían rendir y no estaban dispuestos en abandonar aquella hazaña. De inmediato yo empecé a cantar y conforme Enrique me iba dictando la letra, yo la iba cantando. Enrique, con los nervios propios de aquella situación, se equivocó varias veces en la adicción de la letra. Pero como gracias a Dios yo también tenía mucha experiencia como autor en la materia, a cada error que le captaba Enrique, yo sobre la marcha le incorporaba algunas palabras de mi cosecha particular, ajenas por supuesto a la letra original. Y esta saeta y esta letra quedó tan bien que el respetable público y la cofradía respondieron con oles y aplausos de manera continuada. Nadie notó los cambios en la letra, a excepción de su autor que era el único que se sabía la letra de memoria. Nada más terminar la saeta, el trono se desplomó contra el suelo y un clamor de palmas, alaridos y voces desgañitadas, se apoderaron durante varios minutos de aquella noche maragueña, otorgando un homenaje más que merecido a lo que allí había sucedido. A mí me entraron unos temblores que me estremecieron todo el cuerpo. ¿Enrique? Enrique lloraba como un niño haciendo un puchero con su pringá completa. Yo entre lágrimas y tiritando, fui al baño donde seguía Cándido sin poder salir. Cándido y yo mandamos a Enrique Naranjo a localizar un destornillador o algún utensilio que nos permitiera abrir la puerta y minutos después llegó Enrique con una caja de herramientas que había localizado en la planta baja del mismo edificio. Y con un destornillador grande, traspasé la madera entre el bastidor y la puerta, tratando de localizar el resbalón de la cerradura. Y después de varios intentos, conseguí haciendo palanca que cediera el resbalón de la cerradura y con ello por fin se pudo abrir la puerta. Os recuerdo, os recuerdo y quiero que prestéis la máxima atención al nombre de la Virgen, Virgen de Consolación y Lágrimas del Santo Sudario. Repito, Virgen de Consolación y Lágrimas del Santo Sudario. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué el pregonero insiste tanto en que prestemos total atención al nombre de la Virgen? Pues yo se los voy a decir y se los voy a explicar. ¿Cándido? Cándido estaba sentado en el inodoro. Tenía pálido el semblante del martirio recibido. Y su consolación dependía de estar chorreando entre lágrimas y sudores en su propio sudario. ¿Entienden ustedes la similitud del nombre de la Virgen con la viva imagen de Cándido? Cándido tenía el cuerpo descompuesto, desahogándose y dando rienda suelta a lo que su cuerpo quería desalojar por ambos salideros. Parecía que se había comido en solito todos los pucheros que cocinaba Enrique. Después de un buen rato, Cándido pudo divorciarse del cuarto de baño. Y entonces nos abrazamos los tres, los nervios aflojaron y sin apenas darnos cuenta, los tres llorábamos, pero de alegría, de ver que toda aquella pesadilla había salido muy bien. Y ahora, en este mismo instante, desde lo más profundo de mi alma, os quiero dedicar estas más que merecidas palabras. Cándido de Málaga, Enrique Naranjo, por todo aquello que compartimos aquella noche y después de tantos años rodeados de anécdotas y amistad, desde aquí os rendimos un cariñoso homenaje, elevando al cielo donde estáis un más que merecido aplauso por ser tan buenos artistas y quiero que sepáis que siempre os recordaré y os llevaré en mi corazón y en mi memoria hasta después de mi muerte. ¡Gracias! 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 ah 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 Jueves Santo Jueves Santo de locura de locura y amargura Santa Cruz y Veracruz Sagrada Cena Buena Muerte Zamarrilla Esperanza y el Chiquito Perchelero ¿Y qué decir de viñeros? Señor de viñas y campos y del vino que bebieron y del que siguen bebiendo en una cena en el cielo Virgen de las amarguras con tu rosa colorada que te clavó el bandolero que tú quisiste librar Zamarrilla agradecido en tu pecho te clavó una rosa que era blanca y en roja se convirtió ya se escuchan los tambores por las calles de mi barrio pues va llegando a su ermita el Cristo de los milagros las golondrinas volaban alrededor de tu cara y llorando amargamente las espinas te quitaban la ermita de Zamarrilla esta noche está radiante pues sale de su capilla la amargura impresionante trinitarios y persianeros incarse tos de rodilla que va llegando a su ermita la Virgen de Zamarrilla la esperanza malagueña es grandiosa y colosal por las calles malagueñas cuando la vemos pasar esperanza esperanza persielera Málaga entera te adora por ser tú de los altares la reina madre y señora en el año cuarenta y uno cuarenta o cuarenta y uno no sé exactamente porque no lo he podido corroborar hubo un incendio de magnitudes devastadoras en la iglesia de Santo Domingo aquel incendio se concentró principalmente en la zona donde estaban los enseres y todos los utensilios con que contaba la cofradía de Mena el Cristo de la Buena Muerte esta historia me la contaba en su día el fallecido Cayetano Utrera Rabasa que fue alcalde de Málaga notario registrador y por supuesto tuvo los cargos más distinguidos de esa de esa cofradía malagueña y basándome en aquello pues